¡Hola consultoras! Yo soy Arcelia, si es la primera vez que ves alguno de mis videos, bienvenida a este canal de belleza utilizando los productos de Mary Kay. Como le dices en el título de abajo, hoy les voy a enseñar una técnica muy fácil de cómo utilizar el bronceador e iluminador. El precio actual del iluminador es de $159 pesos, es un precio especial y el bronceador está en $169 pesos. Esos precios son del mes de mayo-junio del catálogo del 2016. Espero esta técnica te facilite, ya saben ponerlo en práctica hacia sus clientas. Espero les guste y empezamos con este tutorial. Empecé colocándome la loción humectante facial intensiva TimesWise para piel grasa a mixta. Ayuda a que mi piel luzca firme y tersa. Ya saben que me encanta combinar la prebase de maquillaje con la crema matificante. Da un acabado ligero y ayuda a que mi maquillaje dure más dejando un acabado mate. El tercer paso fue colocarme el maquillaje en crema acabado en polvo con ayuda de una esponja. Puedes utilizar el maquillaje de tu agrado. Para corregir mis imperfecciones utilicé el nuevo concealer. Acabo de subir un video especial hablando de ellos para que después de ver este video vayas y lo mires. El quinto paso es sellar el maquillaje con tu polvo favorito. Yo utilicé el polvo translúcido porque me evito al estar colocando otro tono de color. Ya teniendo el rostro listo empezaremos colocando el bronceador. Vas a guiarte del inicio de tu oreja hacia tu boca. Te recomiendo que tu brocha la aplastes haciéndola plana para que sea más fácil colocarte el producto en tu pómulo dándole un efecto de rostro ovalado. También aplicaremos en el inicio de nuestra frente pegado a nuestro cabello. Para disimular la famosa papada colocaremos un poco en nuestra mandíbula. Con una brochita pondremos en nuestra nariz de esta forma para adelgazarla. Recuerden que debe estar muy bien difuminado. Recuerden que seamos realizados en tu appropriately priedades. Ahora aplicaremos el iluminador con nuestro dedo, arriba de nuestro pómulo. También puedes hacerlo con una brocha, pero siento que es más fácil con tu dedo angular. También pondríamos en nuestra nariz. Y en el arco de cupido para dar más volumen a nuestros labios. Podemos iluminar debajo de nuestra ceja. Y en nuestro lagrimal. Para terminar decidí colocar mi labial favorito, Chell. Para hacerlo mate le coloqué polvo translúcido con una brocha. ¡Hemos llegado al final del video! Espero de todo corazón te haya gustado este video. Recuerden que tengo redes sociales en la cual pueden seguirme como Facebook, como Instagram y como Twitter. En la cual pueden contactarme, mandarme mensajes acerca de que les gustaría ver el próximo video. O alguna duda que tengan acerca de un consejo. No sé, yo siempre estaré ahí. Mientras pueda estaré ahí para ayudarlas. También comentarles que en mi página de Facebook estoy haciendo una dinámica de preguntas y respuestas. Que esas respuestas tengo pensadas hacerla en un video especial. Acerca de todas las dudas que tengan, tanto de Mary Kay, personal, cualquier pregunta es abierta. Tampoco no olviden en suscribirse a este canal para que esta comunidad siga creciendo más, más, más y más. Regálame un pulgar arriba si te gustó este video. Nos estaremos viendo pronto. Les mando un beso. Hasta la próxima.